Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liz de Postrecitos y Recetas Lizzy. En esta ocasión solamente les traigo un poquito de la decoración que le hice a mi niño por su cumpleaños. Mi niño se llama Salvador, le decimos Chavita y a él le encantan los dinosaurios. Cada año casi siempre es la temática de dinosaurios para su cumpleaños, así que él me pidió que por favor le decorara con la temática de Jurassic Park, que es lo que a él siempre le ha encantado. La fiestecita fue muy pequeña aquí en mi casa. Este es mi patio, como pueden ver está pequeñito, tengo tejado lo que es la mitad de mi patio, por eso tengo esta barrita que está abajo del tejado. Ahí está mi esposo, mi mamá. Un refrigerador en el que mi mamá siempre lo tiene lleno de paletas para sus nietos. Y miren, esto es un poquito de cómo quedó aquí la decoración de globos. Este paquete lo compré así completito como viene toda la decoración. En Mercado Libre no me salió caro, fueron 350 pesos si mal no recuerdo. Lo único que compré aparte fueron las cortinas verdes, esas me las dieron en 30 pesos cada uno. Y la lona que está en la parte de atrás, que dice Salvador Park, esa me costó en 200 pesos en una imprenta, pero pues esa lona me puede servir mucho de eso. De hecho, esa fue para su cumpleaños número 6. Lo único que hicimos fue comprar Foamy y mi esposo le hizo el número 9 para tapar lo que viene siendo el número 6. Allá atrás, como pueden ver, tengo lo que es mi licuadora porque les voy a hacer a todos los niños. Las bebidas que estuve haciendo para el día del niño que subí aquí en el canal. En las cubetas tengo lo que es agüita de jamaica y agua de avena porque por lo regular mis niños no toman refresco. Y las bolsitas de dulces para los niños. En las bases de metal que veían atrás, miren ahí está mi pequeñín. En las bases de metal que veían en la parte de atrás de la barra, ahí voy a poner unos huevos de dinosaurio que hice con chocolate. Solamente que no los he sacado porque ahorita el calor está muy fuerte y pues lo derrite. El pastel fue de chocolate con relleno de cóctel de frutas y la decoración fue completita en fondant. Ahí pueden ver, miren, el ojo que le hice y entre las hojitas están unas garritas de dinosaurio. Ese dinosaurio es un Blue. Se llama Blue la dinosaurio que es la del Jurassic World. Si mal no me equivoco. Y pues va a estar muy sencillito como les digo su fiestecita de mi niño aquí en la casa. Pero pues a él le gustó mucho. Se la pasó muy divertido. Y pues miren aquí les dejo cómo quedó la decoración. Pues esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.